Fue el hombre lleno de mucha caridad para con los pobres. Era un sacerdote mayor, enérgico, muy alegre, muy servicial. Comenzó, inició, junto con las primeras personas, los primeros padres de familia, a levantar esta institución. Construía con sus propias manos el mobiliario y ayudaba a que los chicos también participaran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!